Bueno, soy un comenzador como no lo comenzamos ayer, con muchísima intensidad, saliendo bajo el partido desde el comienzo, y sabíamos que era muy importante el comienzo, y bueno, hemos ido con el partido, o sea, salieron las cosas, esas, esas sobre todo, creo que hemos estado muy intensas, y el problema ha sido que luego se nos ha trasladado a la zona, uno de los castellanos, y de la competencia, y que nos hemos quedado aún más híblele conseguiendo, y un jugador, y mucho, porque el esfuerzo de las jugadoras ha sido más híblele. ¿Preguntas? La primera parte, yo creo que ha sido el Rivas promete de toda la temporada, por lo menos en el cerro, un Rivas que corre, que pasa en el balón muy rápido, que aciertan, que van el contraataque, la segunda parte, la verdad es que os ha costado, ¿no? Sabéis que hay 42 puntos ahí durante más de 5 minutos, y no ha habido manera. Sí, yo creo que vamos a ver, la primera parte, efectivamente, la defensa nuestra ha sido el equipo durante toda la temporada, un equipo que abrieta mucho palo, que la línea de base, sería una de las cosas que sabíamos que tenía el problema ellas, y a partir de ahí intentamos rejas, necesitábamos adaptar rápido, y necesitábamos jugar así, y contra la defensa individual suya, pues, hemos jugado bastante bien, buscando las ventajas, y tanto lo ha sucedido, lo ha salgado, y el problema ha sido que, pues, se nos ha atascado la zona, nos ha costado mucho el perro, y ya se cierra mucho en las interiores, y en los que nos gustan las minas de fuentes, no hemos podido conseguir que su palo llegara, nos empeñara mucho en los lados, en corto, todavía que se hagan con los lados, pero cuando no tendrá el tiro, pues, no hay más, hemos intentado agarrir un poco más para que no hagan la zona, que no hagan la zona, y que no hagan la zona, no hay más, no hay más. Bueno, en cualquier circunstancias, estaríamos hablando de, partidas de este equipo, contra México, San Adrián, el felicito, y el superador, a la que esté metido, a quien es muy difícil ganarle, no, de 16, muy difícil, ganarle de 8 o 10, de hecho, creo que vale la temporada, No sé si ha faltado el luches. Lo jodido de todo esto es que necesitabas una anotación, que no hemos conseguido, pero el partido para mí ha sido 10. Se nos ha marcado el momento. Muy orgulloso de... La pena es que como acaba hoy la temporada, no se les puede decir nada a estas jugadoras para poder animarlas de cara a algo más, porque ya hoy se termina... Bueno, dirías, a ver, a la que hemos dado un día, suponiendo, también su esfuerzo, ya se ha visto, que se ha dejado la piedra en cada situación. Ha habido algún momento que ya se trataba, que han sancionado, como si no han sido vuelta. Pero es que no se les puede decir, porque es que lo que ya estábamos, que aún no consiguiendo el objetivo final, que es la temporada de 17, te quedas ahí en el 2016, y... pues... la gran joya de este partido. Habiendo conseguido un gran partido, al final no consigues el partido. Y resumiendo ya la temporada, puesto que hoy ha sido el último partido, ¿cómo la resumes o con qué te quedas este año vivido con Rivas Promete? Bueno, para mí, ha sido una experiencia nueva en la auto-exclusión de Hino. Había estado hacía cada 12 años, el 2015, con lo cual, no recordaba, de las que fui allá, pero enseguida ya me las he recordado. Y... pues... la primera, sobre todo la primera fase, con un poco de adaptación, intentando conocerlas, y ver cómo lo cual, cambiar algunas, como que la metodología, y avanzar lo mejor a ellas. Y, bueno, con la verdad que, eh... sobre todo una de las otras que sí que me he sorprendido ha sido las fuerces, profesionalidades que han tenido, muy bien, en el día a día, en el trabajo, porque me ha parecido muy positiva y me ha sorprendido claramente. Eh... No, pues, periodística, y, no sé, seguro que no han sido muy exigentes en el trabajo, tanto físico, como en las sesiones de tiro, como en la... en la calza, y... bueno, con las peculiaridades, eh... que a veces, vamos, es muy benigno, fijándonos muchas veces más en los detalles, que... que es lo que de verdad importa, y las circunstancias y cosas de la metodología, pero... tengo una estrategia muy positiva, de lo que voy, me vuelvo con el doctor, no sé si sigue en el menino, eh... pero... eso, recuerdo, la verdad, un poquito de la película. ¿Alguna? ¿Quién más? Sí, porque no habéis hecho falta la nueva jugada, y que no contestaba por aquí la interfaz de la mesa, pero... empezábamos, porque el salto, eh... cuando el dos se movieron, en el momento, quedaba 26 segundos. ¿Cómo ha habido el... el... lo que considerábamos, es que no se había parado, por sobre todo, cuando ha quitado la... cuando ha quitado el salto, yo creo que quedaba el segundo y medio, y eso era lo que estábamos esperando, lo que estábamos contestando. La falta, lo que hemos hablado, pues... de todas formas, empezábamos con tres. no... no hubiéramos conseguido mucho más, creo que... seguían sacando, eh... lo que hemos hablado, la posibilidad de hacerlo, si llegábamos, no se ha dado, porque... bueno... a veces, no sabemos que las cosas han sido un poco muy equivocado, pero... ahora no se tampoco puede cañar, también, muchas veces. Bendito por tu parada, esta pregunta anterior.